Bienvenidos a la práctica con un café de CORE de hoy, que es la última de una serie de tres partes sobre la preparación de propuestas. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE por sus siglas en inglés. Con Nicole Young, nosotras somos sus presentadoras este día. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco, su servidora, está interpretando consecutivamente en este momento y será quien traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea proporcionada por Stead Alarman. Le voy a dar la palabra a Nicole, que nos va a dar una vista general de CORE. Gracias, Nicole. Otra vez, CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia y le animamos que sea un modelo de financiamiento o distribuir los recursos y fondos, así como un movimiento, un esfuerzo colectivo para lograr la salud y bienestar equitativo en toda la vida. En nuestro condado y ha evolucionado durante varios años basado en los aportes que hemos recibido de muchos colegas, gobierno local, filantropía, grupos sin fines de lucro. Durante todos los años, este proceso colaborativo ha llevado a estas declaraciones de misión y visión con la equidad al centro en ambas declaraciones. Y esta idea que lo hacemos juntos por medio de la acción colectiva para lograr una comunidad saludable y con bienestar y compartimos la responsabilidad por lograr esa visión. Y en la próxima van a ver lo que llamamos las condiciones de CORE para la salud y el bienestar. Y esto es una parte muy central del marco de CORE. Cuando decimos a salud y bienestar equitativos, queremos llegar a que toda la gente durante toda la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE interconectadas. Y que las oportunidades y los resultados no sean predecibles por la raza, género, ingreso, orientación sexual, estado migratorio o cualquiera de esas otras maneras en que consideramos las identidades sociales. Cuando pensamos de CORE como un modelo de financiamiento y un movimiento de impacto colectivo, es un marco que nos da términos comunes para programar las políticas, los fondos y los resultados alrededor de estas metas comunitarias. Y podemos trabajar juntos para crear estas condiciones de CORE y la equidad está al centro para recordarles que tenemos que ver nuestros propios prejuicios que pueden perpetuar lo que queremos eliminar. Y van a escuchar mucho más sobre las condiciones de CORE en próximos eventos de CORE. El evento como el día de hoy, otros talleres u otras oportunidades de aprendizajes que presentamos por medio del Instituto de CORE. Es una manera de aumentar nuestro conocimiento compartido. Esta es la rama de aprendizaje de la iniciativa de CORE. CORE es el espacio y la manera de ofrecer capacitación y otras oportunidades de aprendizaje para las personas en todos los sectores. No solo organizaciones sin fines de lucro, pero sin que importe qué tipo de organización está o cuál es su área de enfoque, que podamos venir aquí para compartir y aprender para cumplir con esa visión de una comunidad próspera y equitativa. Vamos a compartir ideas sobre cómo preparar las propuestas de CORE. Hoy no estamos hablando de un proceso específico de financiamiento. Son cosas que son buenas para empezar a preparar y hablar con sus colegas o compañeros de trabajo. Cuando llegue el momento, así estén preparados para preparar la propuesta que ustedes tienen. Algunas de estas herramientas listas para utilizar. Les animamos a poner sus preguntas y comentarios en el chat. Vamos a tener tiempo al final para tratar con preguntas específicas y después vamos a compartir los enlaces a las diapositivas y las grabaciones. Nos tarda algunos días preparar los videos y las diapositivas para asegurar de que todo cumpla con la ley de americanos de discapacidades y los estándares de ellos. A veces esto tarda un poquito más de tiempo. Le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias, Nicole. Entonces hoy vamos a hablar de la magia de las métricas. Y como todos saben y algunos mencionaron en el chat, la razón por la cual están aquí es aprender más cómo funcionan. Estas son una parte muy común de las propuestas y las subvenciones, pero también son útiles para otros tipos de planificación. Si usted ha estado con nosotros por las tres sesiones o ha tenido la oportunidad de ver las grabaciones o piensa hacerlo, la primera sesión sobre preparar para las propuestas, hablamos de los elementos de la propuesta que se puede actualizar regularmente para estar preparado para cualquier oportunidad que surja. Y en la segunda, hablamos de segundas maneras, hablamos de maneras de presentar su caso, cómo enmarcar los temas disponibles en inglés y en español en el sitio web de Core. Hoy vamos a hablar de las métricas. Vamos a repasar algunas herramientas que le pueden ayudar a identificar lo que va a medir, así como maneras de recolectar datos y tratar con algunos desafíos. Y tendremos tiempo para preguntas. Póngalas en el chat. Durante toda la sesión, no tiene que esperar hasta el final. En todas estas tres sesiones de preparación, estamos enfatizando teorías del cambio y modelos de lógica y vamos a ofrecer más capacitación con más detalle en el verano. Y si no ha tenido la oportunidad de asistir a esas sesiones, teorías de cambio y modelos de lógica, son una muy buena manera de ver lo que usted quiere proponer y ayudarle con su proceso de pensar sobre las métricas que va a usar. Hay muchas diferentes maneras de considerar las métricas. Algunos términos que quizá conozcan del mundo de evaluación son medir el proceso y eso se enfocan en la prestación de servicios y actividades que pueden estar relacionadas a ellas. También quizá haya visto el término medir los resultados, los resultados de las actividades. Estas pueden dividirse aún más a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Están fijándose en lo que es realista lograr en una semana o en unos años más adelante o aún un plazo más largo como una década. Y como a medida que todas estas actividades y resultados consigan un momento, pues deben de tener un impacto que es el cambio que resulta de sus actividades. Y ese es el impacto que usted está teniendo. Todos estos pueden ser cosas que se les pide que describan en una propuesta de subvención o una evaluación, un plan estratégico para su organización o algún otro tipo de planificación o sitios web en los que usted comunica lo que está tratando de hacer. Una de las maneras en que quizás se les pida a describir lo que está haciendo es en cuanto a ciertas metas que usted tiene. Es posible que ya he escuchado el término de SMART que representa específico, medible. A veces la A es ambiciosa o aspiración. A veces es lograble. Diferentes maneras de usar la A es realista y algo que tiene que ver con el tiempo. Y lo que vamos a compartir hoy día es algo nuevo que se añadió a las metas SMART a SMART-D que tiene las dimensiones de ser inclusivas y equitativas. Entonces, esto es un ejemplo rápido y vamos a tener más capacitación sobre esto después, pero solo para darle una vista general de cómo usted puede tomar una meta SMART y fortalecerla al agregar dimensiones de inclusión y equidad. de este ejemplo que viene del Management Center que vamos a compartir en una hoja de trabajo. El ejemplo que nos dan, formar un equipo de 100 encuestadores de puerta a puerta para mayo. Eso es específico. Sabemos exactamente lo que es. Es medible. Va a lograr su meta de 100 o algún otro número. Es ambicioso o lograble dependiendo de qué tan difícil es formar este equipo de voluntarios. Y es realista. A lo mejor ya tienen un récord que enseña que es lograble y basado en el tiempo porque dice que lo quiere terminar para mayo. Pero cuando uno añade que va a enfocarse en reclutar por lo menos 10 personas de color primero, se incluye la equisión y la equidad. Es una meta SMART-D. Y también potencialmente puede cambiar el resultado. No solo reclutando a las personas de color, pero para hacerlo, para determinar cómo se maneja, en este caso, las encuestas. Gisela va a poner un enlace a las hojas de trabajo de SMART-D. Y vamos a mandarlo con las grabaciones en unos días. Pero es para darle una idea de cómo se pueden expandir las metas. Entonces, vamos a repasar un ejemplo cotidiano para darse una idea de las diferencias entre el proceso, las métricas de proceso y de impacto o resultado. Esto es un ejemplo cotidiano de preparar la cena. Hay un proceso que uno sigue, unos pasos. Puede que sean diferentes dependiendo de su estilo, cuánta gente va a comer, cuánto tiempo tiene para dedicar a ello, para darle una idea. Entonces, ya sea una cena congelada al microondas o picar y cocinar algunos ingredientes, va a revisar las recetas, hacer una lista de compras y después va a tener algunas actividades basado en eso, preparar los ingredientes y prepararlos de cierta forma. Todos esos pasos que se ven en azul, en esta diapositiva, son parte de un proceso que usted ha dividido en pasos, que tiene sentido para usted. Puede que otra gente lo haga diferente, pero cada uno de estos tiene una métrica o medida que le dice que sí lo ha logrado. Hizo su lista, compró el mandado, hizo la preparación, etc. Y luego, en verde, uno quiere ver cuáles son los resultados de ese esfuerzo. Idealmente, usted ha podido poner una cena razonablemente saludable en la mesa. Quizá su meta a corto plazo sea un poquito diferente. Contribuir a la viabilidad financiera de mi restaurante de pizza es lo mismo. Poner una cena. Esa es la meta a corto plazo. Pero ¿qué pasa a más largo plazo? A lo mejor estoy pensando que mi familia ha comido y razonablemente feliz con lo que han comido, a lo mejor presentando algunas nuevas comidas o comer menos comida del restaurante. Pero esto debe de lograr algo como mi resultado a corto plazo y con más tiempo, a lo mejor puede ser el resultado a medio plazo. Y por último, quiero tener algún impacto mayor. Mi familia se siente querida y nutrida porque yo demuestro mi amor al prepararles la cena. Todo esto es hipotético. Su caso puede ser diferente para ilustrar cómo el proceso y los resultados están vinculados. Entonces, ¿cómo aseguramos de que las estrategias estén alineadas con los resultados que queremos lograr? Si usted ha asistido las dos sesiones anteriores de preparación, las primeras dos cosas, los modelos de lógica y teorías del cambio, le van a parecer conocidos. Y también vamos a dar más capacitación sobre estas herramientas durante el verano, si quieren más detalle. Y las otras dos herramientas, las herramientas de estrategias de resultados de programas de CORE y el continuo de resultados de evidencia de CORE, fueron desarrollados como parte del marco de CORE, pero se aplican a muchas diferentes iniciativas y las vamos a repasar pronto también. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de modelos de lógica. Si ha trabajado en ello anteriormente o los ha visto en las pláticas de CORE, ¿son alguna idea de las entradas, los bienes, los recursos que usted está dedicando a su programa? ¿Ya están en su lugar o algo que usted necesita? Luego hay algunas actividades lo que se está haciendo ahora y esos tienen algunos resultados inmediatos que puede señalar el número de sesiones de consejería, cierto número de gente entrenada y luego las salidas o los resultados a corto plazo, plazo medio y largo plazo y algún cambio que usted espera que resultara con el tiempo. Y todos ellos tienen algunas métricas o indicadores asociados con ellos que le dicen que esto de hecho está pasando, ya sea totalmente o parcialmente. Y parte de la razón por hacer esto es comprender que si sus intenciones y expectativas eran realistas o no. Y si no lo logran, aún así puede aprender de ello. Estos modelos de lógica deben de funcionar de cualquier sentido, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Esto es lo que tenemos ya en su lugar y lo que estamos haciendo y esto es cerca de este momento o pueden ver más adelante empezando del lado del impacto que espera lograr en última distancia. Esto es lo que esperamos lograr y es lo que tenemos en su lugar para lograrlo y hacerlo al revés. Esto es lo que queremos lograr y esto es lo que necesitamos para lograrlo. Estos no son bolas de cristal que pueden predecir el futuro. Simplemente una adivinación informada de lo que puede pasar y es por eso que es bueno actualizarlos cuando cambian las cosas. Junto a los modelos de lógica tenemos teorías del cambio y esto es una diapositiva de la última sesión sobre presentar su caso. Tanto los modelos de lógica como las teorías de cambio le pueden ayudar a generar las métricas o indicadores que usted puede usar para evaluar su progreso. Y mientras que hay ciertas cosas en común entre las dos herramientas, hay algunas diferencias. Las teorías del cambio son más explícitas sobre las suposiciones por debajo de lo que uno está haciendo. Ambas pueden describir actividades, estrategias, las metas y el impacto que uno quiere. Pero el modelo de lógica tiene más detalle. Todo de lo que estamos hablando o las actividades, las estrategias, las metas, objetivos, resultados, impacto, todas esas palabras se pueden definir de forma un poco diferente por diferentes financiadores o agencias o aún dentro de su propia organización. El ejemplo que vimos recién sobre las metas Smart y Smarty son un ejemplo de cómo un financiador puede especificar qué representan esas palabras y cómo quieren que las escriban. y si lo están haciendo de forma diferente está muy bien, pero asegure de comunicar eso, que la Fundación X o agencia define una meta de esta forma, pero nosotros lo pensamos o consideramos de esta otra forma y indique eso si está pensando de sus metas y objetivas y estrategias de una forma diferente del financiador. Entonces, ahora vamos a ver algunas herramientas que le pueden dar información más específica. Vamos a señalar algunas de ellas. Vamos a compensar, empezar con algo en el sitio web de DataShare. Voy a dejar de compartir las diapositivas y Gisela puso un enlace en el chat, pero si usted quiere seguirlo, lo voy a hacer en mi pantalla también. Si me pueden dar un momentito, voy a hacer el cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ya sé que estamos repasando bastante rápidamente este material. en mi pantalla. Entonces, espero que lo puedan ver en mi pantalla. La manera más rágida, rápida de llegar al menú de resultados, ir a la página de progreso local y al principio van a ver el menú de resultados de Core. y si deslizan la página, ven aquí bajo las condiciones de Core que describió Nicole anteriormente, ven aquí donde dice conectar estrategias y resultados de programas en el texto y aquí está. Entonces, las estrategias son los enfoques o si quiere considerarlos como categorías y actividades que le llevan a sus resultados. Y si usted puede contestar las preguntas sobre dónde está enfocando sus esfuerzos, eso puede señalar el tipo de resultado que quiere y cómo los puede medir para propuesta, evaluación, un plan de mejoramiento, un plan estratégico. Hay tantas maneras de utilizarlo. En estas sesiones estamos pensando principalmente de propuestas, pero funciona de otras formas también. Esperamos ser relevante a estos propósitos más amplios. En esta herramienta hemos pre-poblado algunas estrategias enfocadas en personas, en organizaciones y sistemas, lugares y comunidades y en la voluntad pública y política. Si usted hace clic en cualquiera de estos, van a ver un menú potencial. Estoy mostrando uno aquí bajo personas y esto y esto le dará algunas ideas de posibles estrategias para considerar. Puede que tenga otras y a lo mejor quiera combinar algunos de estos de diferentes modos. Son solo ejemplos de diferentes cosas que pueden estar en estas categorías y si uno sigue adelante bajo la sección de resultados que está dividido en resultados de corto plazo y resultados intermedios, esto también le va a dar algunas ideas sobre los tipos de cosas a las cuales usted puede asignar algunas métricas o proveer datos. Por ejemplo, a lo mejor quiere lograr algún cambio en conciencia o conocimiento en las actitudes o creencias o algún tipo de cambio en las habilidades y estas son las medidas que se lo enseñan. Hay algún porcentaje de cambio en cualquiera de estas cosas y estas son típicamente resultados a corto plazo más cerca a la actualidad pero la razón por la que está haciendo todo este trabajo es para lograr estos resultados intermedios que son más difíciles de lograr. Es el precursor a cualquier cambio en conductas o estado y estas pueden ser algunas de las medidas para eso. Esto es una buena herramienta para ayudarle a estimular su pensamiento sobre categorías de actividades y estrategias y cuáles pueden ser algunos resultados asociados. Si está estancado puede considerar algunos de estos para darles algunas otras herramientas. y otra herramienta que queríamos repasar se llama el continuo de resultados y evidencia de Core y esto también está disponible en la misma página en DataShare y esta herramienta también está disponible en inglés o en español y está alineada con una base de datos de prácticas prometedoras en DataShare. Enseña algunos parámetros para proyectos o programas o iniciativas que apenas están surgiendo que no han sido evaluados todavía. Hay cosas que son buenas ideas. Puede que tengan alguna evaluación informal que muestra algún proceso inicial. Puede que sea una práctica eficaz o efectiva que ha habido por lo menos alguna evaluación demostrando algún resultado positivo y luego las prácticas basadas en evidencias que han tenido alguna evaluación más formal más rigurosa que demuestra un progreso estadísticamente significativo y es un continuo. No hay valores asignados a esto. No es cuestión de que uno sea mejor que el otro. Las prácticas basadas en evidencias todas empezaron como emergentes y luego buenas ideas y refinadas con el tiempo. Es simplemente una herramienta para tener claridad tocante a dónde está usted en este continuo y cuáles son las implicaciones de eso. Si uno sigue deslizando la herramienta puede ver que si hay algunas oportunidades para ver los tipos de datos que se recolectan puedan que sean formularios o casos estudios entrevistas grupos de enfoque y puede ver que progresivamente se vuelven más formal a medida que uno sigue adelante pero todos son útiles y también pueden ver los tipos de resultados o evidencia que puede ser generado para el uso público si alguien está tratando de imitar su programa o algo que usted quiere probar es mejor tener más información que menos qué tipo de preguntas se puede hacer a sí mismo mientras que evalúa el programa por ejemplo para un programa emergente usted ha probado algo y no cree que el enfoque usual está resolviendo el problema y qué pasaría si probamos algo más que no se ha hecho antes entonces usted es la persona o el grupo que está tratando de expandir el universo de lo que es posible o quizá algo en la categoría de buena idea que parece estar funcionando pero usted quiere saber más sobre puede ser mejor puede alcanzar más personas cómo lo sabríamos cómo podríamos mejorar lo que estamos haciendo en alguna dimensión todas estas son diferentes maneras de considerar lo que usted ya sabe sobre lo que está haciendo y lo que puede ser útil saber a medida que usted sigue implementando su programa expandiéndolo fortaleciéndolo o manteniéndolo donde está y todos estos tienen métricas asociadas y le puede ayudar a generar generar métricas e indicadores y describir su programa a posibles financiadores así como internamente o los miembros de su junta directiva u otros públicos y otra vez esto también está disponible en el mismo documento en español y solo porque tenemos unos momentos también quiero compartir esta hoja de las metas Smarty y vamos a tener una capacitación más detallada sobre esto pero solo para que la puedan ver aquí están las palabras y los conceptos que van con el acrónimo como dijimos antes pero esta hoja de trabajo que también tenemos disponible para ustedes en español este es el ejemplo que repasamos pero le ayuda a de una manera de llenar los blancos le ayuda a redactar una meta de ejemplo con algunas preguntas para iniciar y le da ideas sobre cómo añadir la equidad e inclusión en una meta existente si ya no existe entonces pensamos que esta es una manera muy linda simplificada de trabajar en las metas e incorporar algunos de los elementos muy comunes y se requieren en muchos muchos diferentes tipos de propuestas muy bien tenemos tiempo ahora para algunas preguntas de todos ustedes y a lo mejor tiene una pregunta tocante a lo que se ha presentado o hay algunos desafíos en particular relacionados a las métricas que ha enfrentado en el pasado o anticipa en medir sus actividades y resultados e impacto o a lo mejor tiene usted algún proceso secreto para preparar la cena cada noche que quiere compartir o algún paso que se le inspira a que usted quiere probar iniciar todo se puede considerar nos encantaría saber sus preguntas comentarios o cualquier manera en que esta esta materia puede ser útil para usted en el futuro o que quiere saber más detalles sobre ello ya están todos durmiendo otra vez no es muy muy útil gracias gracias Liz tiene una pregunta o no no creo no en este momento gracias gracias por por abrir su cámara y hacernos saber que alguien está ahí tenía que comer mi desayuno almuerzo a la misma vez si sabemos cómo es eso hola tiene una pregunta no no tengo pregunta mi otra junta se alargó así que voy a ver la grabación gracias por estar aquí gracias a las dos alguien más yo tengo curiosidad y quiero saber si alguien quiere compartir algunas de ustedes tienen un modelo de lógica o una teoría del cambio que han creado para sus programas algo que usted ya tiene en su lugar o es un paso que ustedes consideran que van a hacer como parte de su planificación de programa o de propuesta la próxima vez que se presente una oportunidad de financiamiento quieres decir algo que la hola a todos yo soy Kayla y yo creo que los modelos de lógica son muy interesantes algo que es desafiante es cruzar esta barrera entre que es un verdadero resultado y algo asociado es difícil hacerlo sin un estudio clínico que toma muchos recursos yo creo que trabajando con esas esos estudios imperfectos y reconociendo lo desconocido es un desafío pero es yo creo es algo que nuestra organización está considerando en el futuro pero me doy cuenta que puede ser un desafío que no estamos en un sistema cerrado sí muy buen punto el proceso simplemente qué es lo que sabemos qué es lo que nos gustaría nos gustaría saber eso puede ser muy instructivo también y como mencionó cuando llegamos al punto en que estemos ofreciendo capacitaciones específicas relacionadas a las inversiones de core y el periodo de solicitud una de las capacitaciones que hacemos es desarrollar un modelo de lógica y una teoría del cambio vamos a tener pasos más concretos a veces se trata de lo considero como un resultado del corto plazo plazo medio largo plazo y si es a largo plazo creemos que contribuimos a esto pero nosotros no lo podemos comprobar y luego se vuelve una cuestión de cómo se describe a los financiadores que uno no está prometiendo demasiado o diciendo que ustedes definitivamente será el programa que cambiará esto es ver cómo se coloca o dónde se coloca en el modelo de lógica esto yo no lo puedo medir con con certidumbre pero sí puedo medirlo algo que es más cerca al momento en que el servicio o se proporciona un cambio de conocimiento o un cambio de intención de tener una conducta o acción diferente a veces no es realista o factible poder medir que si cierta conducta o estado de salud cambió con el tiempo entonces nosotros creemos en el valor de hacer el modelo de lógica y la teoría del cambio es una oportunidad para ver para hablar con otros colegas pensamos todo lo mismo cómo podemos hablar sobre esto y pensar sobre qué es realista medir y describirlo con sus propuestas si el valor de la teoría del cambio es aclarar sus suposiciones porque es posible que sean compartidas o no es muy tentador pensar pues esto es muy obvio a todos los demás porque es obvio para mí y generalmente no es así muchas veces trabajando con gente en teorías del cambio y modelos de lógica lo que estamos haciendo es enfocar o tratar de disminuir un poco las expectativas que están en las metas de Smart y Smarty la parte realista es muy muy importante internamente de no frustrarse de que no están logrando lo que querían pero también los financiadores aprecian cuando uno sí es realista y que pueden comunicar que ustedes saben cómo es el terreno cómo cuáles son sus recursos y capacidades cuáles son las áreas a las cuales ustedes pueden contribuir mejor y demostrar competencia y eficacia gracias por el comentario y la pregunta ¿algunas otras? ¿las metas Smart es algo que todos ustedes conocen han tenido que incorporarlas en las propuestas anteriormente y la parte de añadida las metas Smarty nosotros no hemos trabajado con eso así que eso fue muy bueno aprender sobre eso el día de hoy e importante por supuesto si yo creo que tiene mucha promesa para recordarnos a todos que son dimensiones medibles y pensar sobre incorporarlas en todo nuestro trabajo no solo añadido aquí y allí pero realmente moldea o puede moldear lo que están haciendo los recursos que se dedican a ciertas cosas quién se incluye en las conversaciones y toma de decisiones y todo eso y es muy lindo que esas letras se alinean con el acrónimo que puede compartir que son las metas y déjeme regresar a esas incluir la inclusión y equidad aquí está el ejemplo que revisamos antes entonces muchas propuestas y financiadores y planes estratégicos y otros planes hablan de las metas smart específicas medibles ambiciosas realistas y limitadas por el tiempo y el y incluye la inclusión y equidad y en este ejemplo la meta smart muy buena de crear o formar un equipo de 100 encuestadores de puerta a puerta para mayo eso es la m y e y t pero la y añadir la y la e con al menos 10 personas de color reclutadas como líderes de voluntarios primero de modo que puedan ayudar a determinar cómo manejamos las encuestas tanto la métrica de inclusión y equidad pero también una un propósito muy específico de recibir esos aportes para poder determinar lo que están haciendo gracias lo agradezco maravilloso y hay una hoja de trabajo que van a ver hay un enlace a él a la hoja y lo vamos a mandar con el video y que las diapositivas después que tendrá la hoja de trabajo que le demuestra cómo hacerlo pero vemos mucho potencial en nuestro trabajo gracias ahí está y gisela puso también la hoja de trabajo ahí para que la puedan ver y otra vez esperamos dar una capacitación en más profundidad específicas cómo redactar esas metas con prácticas en vivo cómo llenar esa hoja de trabajo porque a veces es un poquito difícil cuando uno tiene que poner algo en esos blancos pero si es factible o lograble y todas estas cosas las teorías el cambio los modelos de lógica metas metas smarties quizá tenga que iniciarlo varias veces y eso es parte del proceso también en tratar de completarlas y poner cosas en cuadritos puede ayudarle a pensar oh se me olvidó esto o realmente necesito volver a marcar cómo pienso sobre esto o necesito una manera diferente de describir los recursos o los pasos igual como el ejemplo de preparar la cena y es posible que usted tenga una manera de lograr una meta que sea o no sea igual que las otras esta es nuestra contribución única esto es lo que hemos aprendido en el pasado sobre cómo utilizar recursos para lograr esto y por eso que estamos haciendo algo diferente del modo usual de hacerlo explicar por qué están haciendo lo que están haciendo y también tengo curiosidad que si alguien está dispuesto qué tipo de desafíos se enfrentan actualmente o con que batallan ya sea elegir métricas o medirlas o qué es lo que le impulsó a querer asistir a la sesión del día de hoy porque eso nos va a ayudar a pensar también y ley si yo como una organización de defensa verdad nosotros no construimos casas me siento atorada o porque tienen sus números y las gráficas y todo eso y yo digo ah pues yo no construí 100 casas en esta cantidad de tiempo entonces cómo cómo puede comunicar a los financiadores como una organización de defensa mostrándoles que estamos haciendo muy buen trabajo sin esos números porque dos otras organizaciones en el área de la bahía semejante a la nuestra una ha existido por 40 años esa es mi batalla a medida que me encuentro en este rol a esto es parte de la hoja de trabajo que revisamos las estrategias y resultados en la página de core en data share es la voluntad la sección de voluntad pública y política tuvimos otro ejemplo con pero estas son algunas de las cosas que llevan a cambios de defensa y usted puede pensar sobre ellos sobre los pasos que necesitan ocurrir si esto es una mina de oro si me gusta mucho es esto en las resultados resultados de estrategias y programas en data share es parte de la de la hoja de la página bajo la pestaña de progreso local y lo revisamos a lo mejor lo repasamos antes de que entraras al pero toda la idea es de vincular las estrategias a los resultados darle algunos términos algunas ideas esto no es todo el universo de a lo mejor su organización tenga algunas otras puede estar bajo personas hay uno que es relevante organizaciones y sistemas lugares y comunidades y el que acabo de compartir que probablemente tiene más relevancia a la defensa es este bajo la voluntad pública y política entonces es un punto de inicio y usted mencionó que hay otra organización que ha asistido por más de 40 años fijándose en lo que miden otras organizaciones y las prácticas prometedoras es un muy buen lugar para iniciar también muchas gentes son muy generosas en cuanto a incluir sus instrumentos sus marcos o sus enfoques sus modelos de teoría digo modelos de lógica o teorías de cambio con tal de que usted reconozca de dónde vinieron y que contribuyeron pudieron contribuyeron a las suyas no es siempre necesario volver a reinventar la rueda me da muchísimo gusto que me uní a este taller y si puedo añadir para no hacer un disco rayado pero es donde la teoría del cambio y el modelo de lógica puede ser muy útil porque van en conjunto usando ese menú de estrategias y resultados si usted está haciendo una campaña de defensa y está haciendo el modelo de lógica y la teoría del cambio qué es lo que estamos tratando de hacer de lograr algunas de las cosas que vio en el sitio web hace un momento algunas de ellas representan actividades estas son maneras que usted puede hacer la defensa cuánto de esto cuántos emails mandamos cuántas juntas cuántos seminarios web no necesariamente tendría que tener un resultado para cada una de esas actividades pero si en conjunto si se hacen todas estas actividades qué es lo que esperamos que resulte y si usted tiene maneras de medir como el sentimiento público la opinión pública sobre cierto tema eso puede ser oro ¿cuál fue la opinión pública antes o después de su campaña de defensa o si la meta en última instancia es de lograr una política que se apruebe ya sea el organismo local o estatal yo sé que es difícil y esto puede tardar años pero potencialmente puede ser una meta a largo plazo puede pensar hay algo entre medio hay algo que nos puede decir que si hay cambios en conciencia conocimiento creencias disposición de actuar sobre cuál sea el tema en el enfoque de su campaña de defensa y es verdad que y toma una forma diferente de pensar sobre las métricas y cuando uno está poniéndolo en una propuesta se trata de usarlo como una oportunidad educativa para los financiadores y los revisadores de cuando algo no es un servicio directo pero pero aún así es valioso aún necesario y así es como se mide el cambio y puede llevar a servicios más directos porque es un entorno diferente y un clima diferente yo creo sobre todo para los cambios de política pensándolo sobre la salud pública parte de la educación que Nicole mencionó para financiadores no se trata solo si se aprueba la política o no porque eso toma mucho tiempo pero todos los pasos que llevan a un cambio de política pueden cambiar el punto de vista los corazones aún si la política misma no cambia por ejemplo en el control de tabaco es muy difícil cambiar las prácticas de venta sobre cómo vender tabaco a niños menores de edad de no tener esos vendedores en la escuela y a lo mejor no lo aprueban cuando uno va ante la junta directiva o la mesa directiva porque a lo mejor un miembro del concilio o el consejo municipal cambió de punto de vista o ciertos vendedores dicen que no van a vender tabaco a jóvenes y pueden haber tantos resultados que por último contribuyen a esos cambios pero no son la política misma gracias esto es maravilloso volviendo otra vez a los modelos de lógica y algunas de esas cosas a lo mejor puede considerarlos los resultados a corto plazo o plazo medio no es el resultado por última instancia pero aún vale la pena seguir adelante con ellos aunque logremos la meta por último o no aún así estamos creando cambio hacia el sentido que queremos y eso lo queremos y podemos medirlo gracias por esas maravillosas preguntas que nos dio la oportunidad de amplificar algunos de los puntos vamos a compartir algunos recursos antes de irnos y por favor pueden seguir preguntas nos podemos quedar por unos momentos más como ven hay algunas cosas en la página de progreso local de core y se lo está poniendo estos enlaces en el chat para que les sea más fácil revisamos dos de esas herramientas el día de hoy las estrategias la herramienta de estrategias y resultados que tiene todos esos menús y también revisamos el continuo de resultados y evidencia que tiene un propósito dual para evaluación y métricas y le puede aclarar dónde está su programa o donde desean estar la hoja de trabajo de meta smarty están en este enlace y se lo vamos a mandar también en el correo de seguimiento y está disponible en español y vamos a dar más capacitación sobre eso después pero eso puede ser un buen lugar de inicio para pensar cómo sus propias metas se pueden convertir en meta smarty y la colaboración nacional sobre la obesidad infantil tiene un conjunto de herramientas de medidas de proceso a lo mejor no sé exactamente su campo o su tema exacto pero tiene muy buenos ejemplos que puede adaptarse a véalo también para alguna inspiración vamos a ver Nicole quieres describir estas últimas estos últimos eventos como no tenemos algunos próximos eventos en mayo este mes tenemos de lo que llamamos los programas de aprendizaje entre colegas y el 8 y el 23 presentada por nuestras colegas Jane Conklin y Cristal Caballero y los círculos y los círculos de aprendizaje son más informales aunque las pláticas con un café de core hay un tema y se tratan de la evaluación es una oportunidad casi horas de oficina si tienen preguntas en este caso recolección de datos y análisis puede inscribirse para el día 8 un poquito de contenido algunos recursos de Jane que es una gurú de evaluación ella se especializa en esto y va a facilitar una conversación para que el grupo hable sobre cualquier pregunta que tengan los participantes sobre recolección y análisis de datos cómo se decide qué recolectar cómo desarrollar las herramientas qué se hace con estos datos y la conversación será impulsada por las personas que asisten y las preguntas y a lo que ellos contribuyen ese es el formato para el 8 y el 23 el día 28 de mayo vamos a hacer otro de nuestros talleres conjuntos con DataShare vamos a elegir un tema pero vamos a usar DataShare para no solo los datos a nivel comunitario pero los datos en DataShare se pueden utilizar para planificación y evaluación nos vamos a enfocar en y vamos a ver en un informe reciente de la Comisión de Mujeres de Santa Cruz que usaron los datos en DataShare estos son los próximos eventos les animamos que se inscriban y también compartan sus comentarios siempre nos fijamos en los comentarios que funcionó bien y que podemos hacer para mejorar continuamente para mejorar el contenido y los recursos que compartimos sean útiles relevantes para usted si está viendo la pantalla puede escanear el código QR con la aplicación de la cámara o puede hacer clic en los enlaces que Gisela puso en el chat y le va a llevar a una página de SurveyMonkey y lo puede llenar en cualquier momento no tiene que quedarse en la junta de Zoom para hacerlo y también quiero añadir cuando se publique nuestro boletín de Core vamos a tener sobre todas estas cosas la rama de aprendizaje que describió Nicole yo sé que todos los mundos están hartos de llenar encuestas pero le animamos a lo que han aprendido lo que quieren ver en el futuro cómo utilizan la información y esperamos que sea útil cuando salga la semana que entra creo que es todo el día de hoy gracias por unirse y esperamos verle en estos próximos eventos y gracias Estela y Gisela para la interpretación y la traducción y le vemos la próxima vez adiós gracias